Revienta la pelota el guardameta González Va recuperando el Ney Sousa en la mitad del campo Cayeron lo manda a correr a Dibble A ver si llega el delantero Viene para Echevarne Se trancó con el guardameta La pelota le queda libre Ahí está, puede venir Dibble ¡Gol! 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 Un blooper bárbaro Entre Echevarne y el guardameta González ¡Rebotó la pelota! Corrió tanto Intentó Nicolás Dibble Que se la llevó Y prácticamente sin ángulo En el sector derecho Remató Rasante el tiro Pegó en el palo Y entró Gana Plaza Colonia Ante Sudamérica 1 a 0 En 33 minutos y medio Del primer tiempo Gol anotado por Nicolás Dible oportunismo de Nicolás Dible que tiene varios gestos en el campeonato créanme que era una situación donde la situación estaba controlada para Sudamérica no tenía mayor riesgo sin embargo se complican entre Echevarne y el arquero la fortuna también, ¿no? para Nicolás Dible que corre una pelota con gran mérito termina rematando sin ángulo, entra Manza la pelota, Plaza se pone en ventaja ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ticololo! ¡Golazo! Caballero con la pelota encontrando a Pedra, Pedra soltando hacia el sector izquierdo para Mauche acá la tiene el argentino lo va a presionar y Bocasero lo toma ahora el flaco Fernández, recibiendo Pablo Caballero sirve la pelota para Camarda va picando, pase filtrado, intenta café y la pelota termina rebotando el jugador Pata Blanca se va afuera hay córner, lo mueven rápido recibe el argentino, va al centro, segundo ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de subido! ¡Gol caballero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! lo madrugó en el córner apareció el argentino Pablo Mauche sirve al centro el segundo palo y ganó Caballero entre los dos salueros puso el cabezazo brutal para vencer las manos de Irín y en 5 minutos del segundo tiempo empata el partido el buzón Sudamérica y Plaza Colonia están 1 a 1 premio merecido para el buzón era bastante más en el complemento 4 o 5 situaciones claras de gol justamente en 5 minutos un equipo que se lo llevaba puesto lo buscó por abajo y por arriba notable centro de Mauche el segundo palo atropelló Caballero y la mandó a guardar ¡Gol! ¡Lazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡Ocho y noventa!